Una unidad nueva que se ha formado, llevamos un año de formación, que se llama Unidad 13. Hoy día estuvimos con el curso de finalización de los promotores, esta viene siendo nuestra segunda jornada, la primera se inició en el 2018, ahí se formaron promotores en las cárceles de Almafuerte y de Bolón Surmer. Hoy estamos formando promotoras tanto mujeres en la unidad 3, que mañana es el curso de finalización, y hoy día se hizo el taller de capacitación y formación con actividad final de los promotores de San Felipe. Hoy día se hicieron cuatro stands, donde en esos se hizo toma de presión arterial, índice de masa corporal y talla, después en otro se hizo conserjería sobre salud sexual y reproductiva, y en el otro se hizo riesgo cardiovascular, medición de glucosa, diabetes, y una de evolución a los internos. Siempre el tema de salud es un tema muy sensible para todos, donde si bien no se había hecho mucho, como te digo, el primero se hizo en el 2018, después por pandemia se suspendieron, y ahora hemos reiniciado. Pero sobre todo lo que más les llega a estos promotores nuevos, formados, es que ven en los anteriores, en la camada anterior, la posibilidad de trabajar. Trabajar junto con el servicio penitenciario y hacer un nexo entre los internos y salud, o sea, salud del servicio penitenciario. Este año hemos podido contar mucho con provincia, el primer curso fue casi todo dado por Nación, pero este año se hizo una articulación con Prevención y Promoción de la Salud de la provincia de Mendoza, donde las capacitaciones fueron compartidas por Nación y por provincia. Así que poder llegar a todas las cárceles y que todas las cárceles pudieran tener la formación de promotores. Este año son 11 acá en San Felipe y 15 chicas de la unidad 3. Y en el 2018, en la camada del 2018, tuvimos 17 en Almafuerte y 13 en Bolón Surmer. De esos, bueno, muchos ya han podido recuperar su libertad. Tenemos gente que ha seguido trabajando afuera, que nosotros estamos en contacto con ellos y siguen trabajando afuera. Hay otro chico que se orientó a comunicación social, ha presentado una tesis, que también salió de acá del penal. Así que, y en este momento hay cinco promotores trabajando. Tres están en Bolón Surmer y dos de los formados anteriores. Y dos están en la cárcel de Lavalle, que es un régimen de mayor autodisciplina, donde ellos tienen salidas y han podido seguir ejerciéndola.